El escenario lo entrega todo, refresca tu mundo de música al máximo. Se llama Vendedor de ilusiones y aquí está, para ustedes. Esto es lo que hacemos. Vendedor de ilusiones y aquí está, para ustedes. Sigo despierto, ven, el horizonte quedo atrás. Si falta tiempo, ven, huye tan lejos como puedas. No habrá vista ya que te dejen atrás. Vendo ilusiones que te harían olvidar. Ven, sigo despierto, ven, todos buscando una salida. Sueño despierto, ven, las luces no se apagan. Si falta tiempo, ven, huye tan lejos como puedas. No habrá distancias que te dejen atrás. Sabiendo ilusiones que te harían olvidar. Ven, sigo despierto. Ven, sigo despierto. Ven, sigo despierto. Ven, sigo despierto. Me doy ilusiones que te harían olvidar. Me doy ilusiones que te harían olvidar. Ven, sigo despierto. Ven, sigo despierto. Ven, sigo despierto. Ven, sigo despierto. Con $27,000 vendedores. ¡Gracias!